Organizaciones feministas lamentan que en Nicaragua siga sin existir una política estatal capaz de brindar protección a mujeres en riesgo de violencia. Tiene que ser una estrategia integral por parte del Estado, en donde se incluya por un lado la prevención de la violencia machista, por el otro lado la sanción a los perpetradores y la reparación a la víctima. En realidad nada de esto ha ocurrido, digamos, en los últimos 15 años. El Estado no tiene una estrategia de prevención, todo lo contrario, digamos, ha ido creciendo unas ideas, unos discursos que fomentan el desprecio y la misoginia y el sexismo, que son alimentos de la violencia, que son factores que alimentan a la violencia. Tampoco ha habido una labor eficiente de atención a las víctimas de violencia cuando éstas llegan a denunciar, digamos, ante las instituciones del Estado y la propia policía. Y por último, la acción propiamente punitiva es tardía y muchas veces no llega. O sea, por eso hay femicidas que están prófugos, por eso también hay muchos violadores y abusadores sexuales que ni siquiera han sido investigados. En relación a la Ley 779, Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, Blandón expone que ha sido un instrumento que ha perdido fuerza tras la reglamentación realizada por las autoridades. No solamente ha quedado en papel mojado, hay que recordar que la iniciativa de la Ley 779 fue elaborada por un grupo de organizaciones de mujeres, pero luego se le trasladó esa iniciativa a la Corte Suprema de Justicia y se le hizo reformas y se aprobó. Pero antes de que cumpliera un año, el presidente de la República elaboró un reglamento que distorsiona la ley, es decir, que cambia incluso el propio objetivo de la ley. Un reglamento que fue aprobado como todo de manera ilegal y que terminó haciendo ineficiente la ley 779 porque los juzgados y los jueces fueron obligados por el régimen a acatar el reglamento y que entraba en contradicción con la ley 779, de tal manera que fue imposible que esta ley sirviera realmente como un instrumento legal para abordar la violencia machista desde una perspectiva integral. Marcos Medina, Noticias 12.